A continuación vamos a hacer la siguiente resta de fracciones con el mismo denominador. Mirad, para restar dos fracciones que tengan el mismo denominador, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos dicho número, o sea, el mismo denominador, y valga la redundancia, y como numerador tendríamos que restar los numeradores, en este caso 17 menos 15. Con lo cual tenemos 17 menos 15 serían 2, y de denominador dejamos el mismo, 2 novenos, y hemos concluido.